Señoras y señores, en este día memorable, los doblajes de Fede de Polito se enfrentarán cara a cara, se enfrentarán a un duelo a muerte, un duelo que implica sangre, sudor y lágrimas, hoy los doblajes de Fede de Polito se enfrentarán en una pelea de Mortal Kombat. ¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Pensé que me estaban extrañando, así que antes de seguir con el video, Fede de Polito le va a dar unas palabras del patrocinador de este videardo. Este video está auspiciado por Knox Lucky Wallpaper, una aplicación para hacer que tu celu quede mucho más fachero que nunca, una de las más grandes bases de fondo de pantalla de todo el Google Play Store. Tiene una enorme cantidad de hermosos fondos de pantalla, bellísimos, me encantan. Yo voy a agarrar de anime, porque bueno, el anime es lo que más me gusta, lo que más me copa. Miren la enorme cantidad de fondos que hay, miren, miren qué lindo que queda el celu, miren qué lindo. Y puede quedar más lindo todavía, ya que la aplicación me deja retocar el fondo de pantalla. Todos los efectos que puedo agregarle a la foto, yo le voy a agregar este porque me parece que queda re fachero, mirá lo que es este celular, mirá. Y además todos los días vas a poder abrir un cofre. Este cofre te va a dar diamantes para poder desbloquear un fondo premium o el cofre te va a dar un fondo premium completamente gratis. Y están buenardos estos fondos, eh. Pero, 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 lo mejor de esta aplicación es que te deja usar videos como fondo de pantalla. Encontrás un video de Instagram o algún TikTok que te cope cualquier cosa, lo podés meter como fondo de pantalla con unos sencillos pasos. Encuentran el video, bam, a los tres botoncitos de arriba y ponen el botón de compartir, bam, compartir con Nox. Y con esos simples pasos ya les queda el fondo de pantalla. Miren qué hermoso que queda este video, miren qué lindo. Así que ya saben, vayan a la aplicación, vayan a Google y comenten de que la aplicación está re buenarda, que los fondos están re buenardos. Vayan y comenten, punten con cinco estrellas porque la verdad que Nox me deja usar un video como fondo de pantalla, eso no lo hace cualquiera. Gracias Nox, te mando un beso muy grande. Para la batalla número uno, presentamos a L contra Laijagabuuuus. Laito, mira la gira Scorpio, a ver si te la bancás, eh. Yo me elijo a Sub-Zero, L, mira qué capo, eh. Ni Jutsu, te digo Jutsu de Naruto. Oh, te quedé gracioso. Cagón, Cagón, Cagón. Ya boludo, acá te ladle, dale, fin, dale. Venite, venite. Deja acá, te espero Laito. Laito, vení pa'ca, Laito. Vení, vení, vení. Vení, vení, te estoy esperando acá, cagón. Vení pa'ca, ¿qué lo haces eso? Laito, vas a ver, sos un cagón. Vení pa'ca otra vez, boludo. Tomé, cerrá. El tuje, cerrá. El tuje. ¡Esto no lo vamos! ¡Esto no lo vamos! ¡Esto no lo vamos! ¡Esto no lo vamos! ¡Cállate, carado! ¡Sos una puta, Ele! ¡Tu vieja es una puta! ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste de mi vieja? ¡Es una puta, dije eso! No, no te vas a la mierda, Ele, te vas a la... ¡No, para, no! ¡Con F-Ray no! ¡No, no, no, no! ¡Tribele Ray! ¡Toma, cagón! ¡Toma! ¡No, no, no! ¡No se puede así! ¡No se puede, Ele! ¡No se puede, Ele! ¡No se puede! ¡Pareas a mi vieja! ¡No te lo voy a permitir! ¡Ahora, por eso, me hiciste recalentar! ¡Comete, mi ex-rey, tarado! ¡Comete, ex-rey! ¡Te equivocaste, LeRey! ¡Sos un cagón, boludo! ¡Ja, ja, ja! ¡La puta que te parió, Ele! ¡No te voy a permitir que hables así de mi vieja! ¡Sos un cagón, Lighto! ¡Sos un cagón! ¿A qué? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Sabes cómo le dicen? ¡Bandera de los Estados Unidos! ¡La clavaron hasta en la luna! ¡No, te vas al choto! ¡Te vas al choto, Ele! ¡No hables así de mi vieja, va! ¡Dicen baldosa floja! ¡Nadie la quiere pisar! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios, Ele! ¡Sos un tarado! ¡No te voy a permitir que hables así de mi vieja! ¡Escuchaste! ¡Porque es una falta de respeto! ¡Es una completa falta de respeto! ¡Me hiciste recalentar! ¡Y ahora vas a comer todos los golpes! ¡Todos los combos! ¡Toma, Ele! ¡Toma! ¡Te gané! ¡Toma, Ele! ¡Toma, Capo! ¿Querés que juegue en serio? ¡Me querés calentar a mí también, eh! ¡Yo estoy recaliente! ¡Ah, querés que juegue en serio! ¡Toma, chabón! ¡Te dejé ganar, Capo! ¡Te dejé ganar! ¡Te dejaste ganar, estúpido! ¡Pues tu carajo! ¡Toma, vení! ¡Pero mirá! ¡Mirá que te pego! ¡Dale, Eli! ¡Te amo, confío vos, mi amor! ¡Misa, Misa! ¡Para qué te metés, Misa! ¡Mirá! ¡No te puedo creer, Misa! ¡Para qué te metés! ¡Me distraés! ¡Para un poquito! ¡Misa, por favor! ¡Te lo estoy pidiendo! ¡Estoy perdiendo contra Ele! ¡Dale, dale! ¡Pero Misa, por favor! ¡No ves que estoy perdiendo contra este bombón! ¡Por favor! ¿Cómo? ¿Cómo que bombón ves? ¡No, no! ¡Te gustó! ¡Te gustó! ¡No, yo no! ¡Yo no! ¡Yo no soy gay! ¡No me gustás Ele! ¡No me gustás! ¡Para nada! ¡Seguro, seguro! ¡Pero no te puedo creer! ¡Ele! ¡Ele, por favor! ¡Ya me dejó la mamá de mi vieja! ¡Aaah! ¡Pero! ¡Arriba, abajo! ¡Arriba, abajo! ¡Arriba, abajo! ¡Que parió! ¡Arriba, abajo! ¡Que parió! ¡Me olvidé! ¡Me olvidé los fatales! ¿Con cuál te gané? ¡Te gané! ¡La concha de tu vieja, Ele! ¡Ele gana la primera batalla! ¡Y ahora pasamos a la batalla número 2! ¡Otra batalla épica dentro del anime! ¡Tenemos a... ¡Naruto! ¡Contra... ¡Sasuke! ¡FARSE! ¡Ay! ¡La subida! ¡Aca te pedo, caso de puto! ¡Me dijo a Ryuken porque Ryuken se la rebanca! ¡Cagón! ¡Alto Jutsu! ¡Te va a tirar! ¡Puto! ¡Gira a Raiden porque soy un capo! ¡Jaja! ¡Alguien gana a plazo de cagón! ¡Dale! ¡Parate de mano! ¡Toma! ¡No podés, Sasuke! ¡No podés! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma esta bola de juego! ¡Toma! ¡Alto Jutsu! ¡Oh! ¡Soy un capo! ¡Toma, Sasuke! ¡No podés contra mí! ¡Soy un capo, chabón! ¡Te voy a hacer mierda, Sasuke! ¡Para! ¡Para! ¡Para, puto! ¡Que no te toque! ¡Para! ¡Para! ¡Le pifí a tres Reis, Sasuke! ¡Le pifí a tres, Sasuke! ¡Le pifí a tres, Sasuke! ¡Le pifí a tres, Sasuke! ¡Naruto, por favor! ¡Para! ¡Para! ¡Esos Jutsu no valen! ¡Para! ¡Kakashi! ¡Haciendo trampa! ¡Kakashi! ¡Naruto, aceptate! ¡Me estoy ganando bien las pelotas a Kakashi vos! ¡Pero Torro! ¡Para! ¡Te estoy ganando bien, Naruto! ¡Te estoy ganando bien! ¡Dale! ¡Para con esos Jutsu! ¡Para! ¡Para! ¡No, Sasuke! ¡Para! ¡No! 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 ¡Te va a hacer mierda ahora! ¡Dale, dale! ¡Migéntela! 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 ¡Gracias, Sakura! ¡Gracias! 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 ¡Basta con los Jutsu, Sasuke! ¡Basta! Si, Sasuke se quiere! ¡Para con los Jutsu si quiere! ¡Venig nawetそうそう! ¡La primera, primero! ¡¿RESINKEN! ¡Tenga tres Jutsu! ¡Tengan dos, tengan dos Sku! ¡SUKE! ¡Sauke! Si, dale,堂ensimon... ¡Sauke! ¡Sauke, Sarmade! ¡Sauke! ¡Sauke lee suave!' ¡Estás carnalco! ¡Me p***... ¡La que te pario Naruto! ¡No, no, no! ¡Ahí tenés! ¡Ahí tenés! ¡Come! ¡No, no, no! ¡Sos un rey cagón! ¡Dale, para desigar! ¡Para desigar! ¡Para desigar! ¡Para desigar! ¡Naruto, poné un poquito más de huevo! ¡Dale, Naruto! ¡Vos podés! ¡Dale, Naruto! ¡Yo sé que podés ganar confío en vos! ¡Te pongo todas las pichas! ¡¿Alguien lo vio mis papitas, loco?! ¡No, no, no! ¡Para desigar! ¡Para desigar! ¡Para desigar! ¡No puedes fauberlos! ¡No puedes fauber a todos! ¡Te voy a ganar a Asukai! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo voy a hacer el próximo Hokage! ¡Sasukai! ¡Voy a hacer un Hokage! ¡Me está cagando! ¡Me está cagando! ¡Te ganaste! ¡Te ganaste! ¡Te ganaste! ¡Te ganaste! ¡Te ganaste! ¡Pero pelotudo! ¡Naruto Uzumaki se lleva la victoria de la segunda batalla! ¡Y así pasamos a la tercera y última batalla! ¡Una batalla entre dos doblajes épicos en el canal de Fede Polito! ¡Dash! ¡Contra! ¡Shak! ¡Shak! ¡Foy! ¡Dale, Shak! ¡Dale! ¿De qué te vas a elegir? ¡El negro! ¡El negro! ¡El negro! ¡El otro rostón! Bueno, yo voy a ser cano porque me encanta. Me da re banco, gato. A ver si de vos te la bancás, Shak-Shak. Mirá que no me importa que seas un bebé. Mirá como te fajo. Mirá, te agarro, te hago mierda. Yo voy a ser profesional de Mortal Kombat y de Fornite porque no me importa nada. Toma, cabezazo, Shak-Shak. ¡Uh, la estoy recomiendo, Shak-Shak! Toma, como un semáforo. Toma! ¡Buenardo! ¿Qué me pegás, Shak? ¿Qué me pegás? Toma, comí, comí, besazo. Y ahora ahí va, el golpe final, el golpe final. Toma, sumé. ¡Pimpa, puta! ¡Fuesa! ¡No! ¡Balardo! ¡No! Te estoy haciendo mierda, Shak-Shak, no te la bancás contra mí. ¡No te vas picando itch! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa acá en tu pedón? ¿Qué está pasando? ¡Le estoy ganando a Shak-Shak! ¡Pero, vay! ¡Es un bebé! ¡Déjalo ganar! ¡Dejá que te pegue alguna vez! ¿Por qué? ¡Pum! ¡Voy a llamar a tu papá! ¡No! ¡Un malado! ¿Qué pasa? ¡Voy a llamar a Shak-Shak! ¡Papá! ¿Voy a llamar a Shak-Shak? ¿Y todo esta cosa de la cosa se le cota a jugar? ¿Qué que pongan a Shabuego? ¿Dejálo ganar? ¡Dale! ¡Vaya, pica! ¡Puta madre! ¡De lucura! ¡De lucura! ¡Si! ¡Me picando itch! ¡Ey! ¡Eh, eh, hey! ¡Pará! ¡Pará! ¡Meñardo! 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 ¡No sabías jugar y me tiraste un x-ray! ¿Qué te pasa? ¡De algo malado! ¿Eh? ¡Malado! ¿Qué te pasa, chavote? ¡Pero la puta madre, Shak-Shak! ¿Qué te metes, Violita? Me estoy dejando perder, ojo eh Callate, andate a escuchar a la pelotuda de Billie Eilish Si, muy mierda La puta madre Jack, me tenia los huevos al plato No me importa nada, te voy a ganar igual Sabes que, te voy a ganar igual Cagón de mierda, tomá el rey Sabes que Jack Jack, los videos del Coscu son una mierda El Coscu es un hijo de mil puta Que dijiste el Coscu No, 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 perdón Que dijiste el Coscu, la concha de tu madre Que voy a ser mierda No, estoy re de Rúcula Repicando Itch Son re malardo Dash Pero este es tremendo fatal Nadie lo mal del coscu Estoy re de Rúcula, repicando Itch Te prende un puchito en la cara, toma cara Te dices que te haga un cacaso puto 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 Estoy re de Rúcula Te gané la concha Por puta madre, bueno Jack Jack se queda con la última batalla Y ahora, fuerte aplauso para los ganadores de este día L, Naruto y Jack Jack ¿Quiénes van a ser las próximas batallas? ¿Quiénes se van a enfrentar en estas épicas batallas de Mortal Kombat? Contame en los comentarios, vos lo decidís a Borrego Dine ¡Suscríbete al canal!